... Hay una nueva propuesta migratoria en la mesa de trabajo. ¿De qué se trata? El congresista Mario Díaz Valar nos detalla el alcance del proyecto de su autoría. Mario, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerte de vuelta entre los electores del suroeste de la Florida y representando también a parte del suroeste de la Florida. Así que, bienvenida oficial luego de esa victoria en las elecciones. Gracias. Muy amable y siempre es un privilegio estar aquí en tu programa. Vamos de vuelta a los temas de interés. Nos sorprendió conocer que tu primera propuesta tiene relación con el tema de inmigración. No es la primera vez que lo haces. Ya en años anteriores habías generado legislación en referencia al tema de inmigración. Pero esta vez tiene un tono diferente. ¿De qué se trata y cuáles son las posibilidades que ves reales de esta iniciativa? Yo creo que ahora tenemos una oportunidad. Tuvimos una oportunidad después de las elecciones, la primera elección del presidente Obama. Pero eso no se convirtió en realidad. Ahora tenemos una oportunidad, yo creo, de aprovechar este momento para aprobar una ley de reforma migratoria global. ¿Y qué tiene que tener esa ley? Tiene que tener, obviamente, la seguridad de la frontera, que todo el mundo está de acuerdo con eso. Tiene que haber un proceso para que las personas puedan entrar legalmente a los Estados Unidos a trabajar. Y también tiene que haber un proceso para ya legalizar a las personas que están aquí trabajando. Los que no han cometido delitos serios, tiene que haber un proceso de legalización para que esas personas puedan salir de las sombras y ya convertirse en una parte integral de esta sociedad. En referencia a ese capítulo, que es el de más interés de parte de millones de indocumentados aquí en el país, ¿cuál es su propuesta en referencia a una legalización para las personas que ya están indocumentadas aquí en Estados Unidos? Yo creo que es importante que sea un proyecto de ley bipartidista. Entonces, yo estoy trabajando y he hablado con miembros de los dos partidos, no solamente de la Cámara, pero también del Senado, para lograr un consenso, un consenso nacional. No es que vamos a conseguir todos los votos, pero tenemos que lograrlo de una forma bipartidista. Es un tema extremadamente, o sea, que conlleva muchas emociones. Tenemos que reducir esas emociones. Tenemos que sentarnos a negociar de una forma legítima, seria, y por lo tanto, yo no estoy hablando mucho de los detalles todavía, aunque yo sé dónde yo quisiera que esta ley, o sea, qué es lo que sería al final. Pero lo importante es tratar de llegar a un consenso para poder obtener los 218 votos en la Cámara y los 51 o los 60 en el Senado para lograrlo. Así que lo importante es sentarse a negociar, a escuchar, pero yo creo que para resolverlo, que es lo que tenemos que hacer, tiene que resolverse de una forma seria, una forma responsable, a largo plazo, y por lo tanto, yo creo que tenemos que darle la legalización a las personas que están aquí. Entendemos que no quieras debatir el tema de los detalles, pero si hay interés por parte del electorado de conocer cuál podría ser tu propuesta, o por lo menos, cuáles serían los planteamientos de ese proceso de legalización, porque también en parte nosotros como electores podemos ejercer presión y decir, favorecemos este proyecto o estamos de acuerdo con esta iniciativa. ¿Algún alcance que nos puedas adelantar? De nuevo, sin entrar mucho en detalle, porque estamos en el proceso de tratar de convencer a otros y de escuchar al pueblo y a nuestros colegas, pero cualquier propuesta que no resuelva la situación de los 10 o 12 millones de personas que están acá, no es una solución seria, así que eso hay que hacerlo. Y también, como dije, tenemos que tener un plan para los trabajadores agrícolas, tenemos que tener un plan para las personas que quieran venir a trabajar y que puedan entrar a los Estados Unidos y salir, tenemos que tener un plan para asegurar la frontera. Los Estados Unidos no puede ser el único país que no pueda determinar quién entra y quién sale. Pero, repito, tenemos que también tener un proceso para legalizar a las personas que están acá. Si uno ha cometido un delito serio, obviamente hay un consenso de que esas personas no son parte de este grupo que tenemos que legalizar. Pero tenemos que tener una solución permanente para las personas que están aquí. Y yo creo que sería inaceptable para mí tener una categoría de personas que estén permanentemente en los Estados Unidos, que no sean parte de la sociedad. Por eso una legalización es esencial. ¿Qué recepción ha tenido entonces este planteamiento? Luego del veredicto, porque se puede leer así lo pasado en las elecciones, luego de la votación de los hispanos, de la masiva participación y del masivo respaldo que le dieron a la propuesta del presidente Obama, ¿cuál es entonces el clima en Washington en referencia a la necesidad de un consenso en este tema? Este es un tema que no han utilizado los dos partidos para cuestiones electorales, para la cuestión de las elecciones. Los demócratas no han utilizado y los republicanos también. Lo que surgió en estas elecciones es que a los republicanos no les ha funcionado lo que ellos estaban tratando de hacer. Así que yo creo que ahora hay un mayor consenso. Ahora, va a hacer falta que el presidente demuestre liderazgo, no en hablar sobre el tema, pero que está dispuesto a sentarse, a tratar de buscar un consenso nacional. Hace falta que los líderes del Partido Republicano y demócratas también quieran hacer la misma cosa. Esta es la buena noticia. Dentro de la Cámara y dentro del Senado hay suficientes miembros de ambos partidos para lograr una legislación. Hace falta que el liderazgo, desde el presidente, también el liderazgo de la Cámara y el Senado, también lo quieran resolver porque los miembros de la Cámara y el Senado, yo creo que la mayoría de nosotros lo queremos resolver. Pero el tema del consenso es un tema que nos da para hablar en otro programa y no podemos perder la oportunidad de tenerte aquí y de preguntarte cuál es la visión del consenso que hay en Washington, porque actualmente están en marcha las negociaciones en referencia al precipicio fiscal y no llegan a un consenso para un tema tan esencial que no es para 11 millones de indocumentados, es para todo el país. Entonces, si no pueden alcanzar un consenso en referencia al tema del precipicio fiscal, ¿cómo aspiramos a encontrar un consenso en el tema de la reforma de inmigración? En el tema del precipicio fiscal y la reforma migratoria va a hacer falta que el presidente de los Estados Unidos demuestre liderazgo real, no discursos, no temas de campaña, que se esté dispuesto a sentarse con todo el mundo para tratar de resolver la situación. Ahora, en la cuestión de la inmigración, ya hemos avanzado mucho, porque hay, por años, esto es un tema que no es nuevo, esto se ha estado discutiendo por años, las ideas se saben cuáles son las alternativas, las opciones. Lo importante es ahora que haya suficientes personas que estén dispuestas a calladitamente, calmadamente, buscar soluciones a este tema para llegar a ese número mágico en la Cámara de representantes de los Estados Unidos, que son 218 votos, y en el Senado también la mayoría. Nos haría falta el liderazgo presidencial, que con todo el respeto, hasta ahora el presidente Obama no nos ha dado ningún tipo de liderazgo sobre este tema, pero yo creo que va a tener que hacerlo y yo creo que confío que lo va a hacer. Para cerrar, este será el año de la reforma de inmigración, es el titular que hemos esperado, por lo menos en mi caso, en 10 años aquí en Estados Unidos, en 8 años de carrera, de poder decir, se concretó la reforma de inmigración. Bueno, yo creo que si no se logra en este primer año que viene, el año que viene, el primer año del próximo Congreso, si no se logra en ese primer año, yo creo que entonces una vez más se pone mucho más difícil. Hay que lograrlo, en mi opinión, el primer año del Congreso que viene. Y nosotros como ciudadanos, como electores, ¿qué rol podemos jugar para garantizar que esa visión, que refleja la visión de millones de personas en el país, se concreten en una realidad? Tenemos que hacer muy claro al presidente de los Estados Unidos, a todos los miembros del Congreso, que tenemos que lograr una reforma migratoria, que tiene que ser una reforma real, global y permanente, y que tenemos que lograrlo ya, porque ya es demasiado tiempo, demasiado jarabe de pico, ya por fin tenemos que llegar a una solución. Estamos cansados de jarabe de pico, estamos de acuerdo, y bueno, esperamos tenerte de vuelta próximamente en el programa para que nos entregues más detalles, no solo del proyecto, sino de cómo marchan las negociaciones, incluso acompañarte en Washington, para llevar contigo la bandera de la inmigración, porque necesitamos que esa bandera finalmente se hice en Washington. Lo tenemos que lograr, lo tenemos que lograr. Gracias, siempre es un gusto tener usted con nosotros. Los criterios de Mario Díaz-Barnar estarán disponibles a través de nuestro sitio en Internet, para que usted comparta esta entrevista con sus amigos, familiares. Es importante que todos conozcan de la naturaleza de este proyecto, que hay una iniciativa en discusión, para que todos nos informemos y estemos al pendiente de la misma, para que luego podamos presionar o emitir nuestro punto de vista en referencia a esta esperada iniciativa, una reforma de inmigración que beneficia a millones de indocumentados en el país. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. ¡Gracias!